Disculpen a mi hermana que la puse en el video Le dije que la iba a poner, ella dijo que quería que la grabara así, así que sí le puse esta canción Bueno, vamos a empezar Tardamos un poco en el Dollar General porque los productos que llevamos no jalar Agarré los cupones que van a salir mañana y no me esperaba que no fueran a jalar Me ha pasado solamente una vez, así que déjame en los comentarios abajo si te ha pasado a ti De que tú vas y compras cupones y no jalan Yo estaba bien emocionada porque hoy iba a usar el de $5.25 más esos días que yo quería hacer Te lo voy a mencionar dentro de la semana, no sé cuándo lo voy a hacer En esta oferta yo pensaba pagar muy poquito hora Y con esto quería completar un bonus que tenía en iBuy Disculpen el ruido, lo que pasa es que mi niña está viendo a Fluffy Bueno, les cuento que yo y mi hermana fuimos al Dollar General a hacer la transacción de suave Queríamos hacer varias transacciones Nos iba a salir casi casi gratis Íbanos a pagar solamente $5 o $6 dólares Pero iBuyara me iba a dar para atrás dinero Y el total ya iba a salir como $0.50 No sé si para el sábado todavía tengo los cupones disponibles en iBuyara Pero si no, como quiera voy a pagar poquito Pero lo quería hacer esta semana Así que te lo voy a mencionar dentro de la semana Para que estés al tanto de mis videos Yo sé que vas a pagar un poquito Viene siendo de suave y viene siendo de dub Ahora en iBuy también iba a hacer una oferta de Catalina Pero que creen, los cupones no me funcionaron Igual tampoco no lo pude Así que mañana voy a estar haciendo un deal en iBuy de P&G Para que me salga Catalina Se los voy a estar enseñando mañana Así que no se te olvide de suscribirte a mi canal Hacerlo like y share para que estés al tanto de mis videos Y puedas ver las ofertas que salgo Quédate el video para que veas lo que compré Incluyendo el game deal Ok, estoy buscando un jabón No sé cuál llevar todavía Me va a cubrir por 2 dólares Así que no a todas las personas le cayó este cupón Si te cayó a ti, lógralo No siempre caen cupones así Pero este es de 1.98 Aquel de 3.97 No sé cuál llevar También tengo este bonus que quiero completar Así que déjenme les enseño Voy a estar Ay, no hay A ver Así sí Me faltan como 4 o 5 Productos que comprar para poder hacer esta oferta Me van a dar para atrás 10 dólares Y este de 5 dólares De eso no creo que he agarrado Yo agarré De estos, de estos Y regular snacko Ok, vamos a agarrar 6 de estos van a estar a 94 centavos Por 6 ¿Cuánto tienes el bol? Otra vez, otra vez Punto 94 Por 6 Igual Menos 2 Menos 2 Igual Dividido por 6 17 centavos cada producto ¿Lo vas a llevar? Sí Ok, voy a agarrar este producto A.H.I.B. tiene un dólar de descuento Así que me va a salir a 1.74 Y A.I.B.A. me va a dar para atrás Otro dólar más Así que mi total va a ser de 74 centavos Por esos 3 Es muy buena oferta No vamos a hacer No vamos a hacer 10 centavos Esokelijk advances Las Estos son los productos que agarré Ya el mismo tuve que son en la licuación Porque no encontré dish detergents Tenía que haber agarrado dos Pero Pero ya debo pagar Pensé tengo que agarrar un producto más Para completar los 30 así que mi total era de 28 dólares con 30 centavos Pero me fui a pagar, se me olvidó Completamente que no me acordé Solamente dije pues que raro Que ahora mi total de 16 dólares cuando iba a ser Bien poquito Así que bueno pues ya Cuando me acordé dije pues no pues Ni modo que ya pagué 16 dólares A ver si me sale el cupón de 5 dólares Y si Bueno y como no Me acordé de completar los 30 dólares tuve que llevar Todo este producto por 16 dólares Pero ya al pagar Me acordé, me hizo click El cupón de 5 dólares, dije a ver si me imprime El cupón de 5 dólares así que si Si me salió, aquí se lo voy a enseñar Así que todo me salió más o menos bien Pagué 16 dólares pero me salió un cupón de 5 dólares Bueno y ya con eso compré El card que está aquí en la foto Y agarré también Dos body wash de Dove y Dove Men Ese no lo tengo en la foto porque creo que mi hermana se lo llevó Ya se fue Si mires el video es mío, ahí cuídamelo Cuando les mencione el video de suave En el otro video también les voy a mencionar El video del Dove porque no tengo aquí Para enseñar esa cual era y necesito tomar de fotos Bueno eso fue todo por hoy, no se te olvide Suscribirte a mi canal, hacerlo like y share Para que estés al tanto de mis videos, así que te miraré en el otro video Gracias